Hola a todos, bienvenidos a TheGroing, soy Rubén Ulloa, este es el análisis del Philips BT2200, me estoy grabando la voz con el smartphone y lo voy a reproducir en el altavoz para que veáis la calidad de voz en primera mano y después al final del vídeo tendréis un ejemplo de música. El punto diferencial a la hora de utilizar este Philips BT2200 o a la hora de comprarlo es esta protección ya que por ejemplo a nivel de precio creo que por ejemplo el 1300 que hemos probado aquí o algún otro altavoz que hemos probado de otros fabricantes con precios similares pueden sonar un poco mejor. Está claro que en ese punto la condición de fabricación que lo hace resistente al agua parece fundamental, sube el precio y yo creo que marca muy claramente un nicho para este modelo de altavoz concreto que lo hace interesante para los usuarios que lo quieran focalizados en ese apartado. En general la calidad de fabricación es buena, estamos hablando de acabado metálico aunque podemos decir que no a todo el mundo le parece el altavoz más bonito, es cierto que por ejemplo nosotros hemos probado el modelo azul y bueno puede gustar más o menos, hay otros colores que a lo mejor son más o menos agradables, aquí como siempre es muy a gustos, a nosotros personalmente nos parece que para lo que está orientado podríamos decir que está bien aunque sí que es cierto que hemos visto altavoces bastante más bonitos. El tema de la calidad sí que es indiscutible siempre que hablamos de Philips a nivel de acabados es cierto que son más caros que altavoces con condiciones de fabricación y con sonidos similares pero también utilizamos mejores materiales y eso a la larga siempre se suele notar. La autonomía ha sido quizás el punto que menos me ha gustado aproximadamente 5 horas, es cierto que me esperaba un poquito más, hemos probado altavoces de 10, 12, 14 horas y aquí no me esperaba a lo mejor esas 10, 12, 14 horas pero sí que me esperaba las 5 horas reales que promete el fabricante, no hemos llegado a esos valores, nos hemos quedado muy cerca pero yo creo que las 5 horas en estos casos eran prácticamente obligatorias. La calidad del sonido como casi siempre en estos altavoces bluetooth nos falta un poquito de brillo y en general los graves podrían ser mejorables. Siempre decimos lo mismo, siempre nos pasa lo mismo con estos altavoces así que no os asustéis, yo creo que está un poco en la línea de lo que podríamos esperar, un altavoz de este precio con estas condiciones, estamos hablando de un sonido correcto, estamos hablando de un altavoz que es resistente al agua, que tiene buenos acabados, en general aquel que busque un altavoz de una marca conocida, de una de las grandes marcas del mercado y que quiera que sea resistente al agua y no que se quiera gastar más de 40, 45 euros con este Philips BT2200 tiene una buena opción de compra, nosotros lo podríamos recomendar para el que busque este tipo de altavoz, el que no, tenéis enlaces en el vídeo, también en la descripción para que veáis otras opciones que hemos analizado en estos últimos meses, este ha sido nuestro breve repaso, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Que bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación, que no te has ido y que te tengo cerca.